Bueno, Víctor Gutiérrez, jugador de Water Polo y diputado nacional al Congreso, Víctor. ¿Cómo estamos, cariño? Hola, pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotras. Ay, el placer es nuestro. Y no lo sabes bien, lo que me gusta a mí, un torero, un policía, ¿me entiendes? Un buen uniforme, aunque te veo un chistetito ayer. Es que, bueno, el uniforme que yo tengo es el bañador, que es el del Water Polo. Es bien cortito, bien cortito. Menos ropa y más carne, lo que nos gusta, hijo. Víctor, cariño, cuéntanos, ¿cómo es ser deportista y gay? Pues mira, debería ser una cosa absolutamente normal y anecdótica, pero por desgracia uno tiene que estar constantemente como sacando la cabeza, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, pero no queréis normalidad, yo soy hetero y no voy contando con quién me acuesto. Hay una diferencia muy clara entre contar quién eres y contar con quién te acuestas. Yo soy visible, cuento que soy una persona homosexual y eso no significa que cuente con quién me acuesto. Pero sí que es importante hablar de que estamos aquí, de que ocupamos los espacios. Entonces, bueno, yo durante toda mi vida he tenido que fingir ser una persona que no era, he tenido que esconderme, me he vivido con vergüenza, con miedo y me he vivido en soledad. Y entonces creo que, bueno, llegó un momento en el 2016 que dije, hasta aquí hemos llegado y decidí compartir mi historia para intentar ayudar a otras personas a entender que se puede llegar a la élite del deporte siendo como uno es y que no hay que tener ni miedo ni vergüenza de ser como somos. ¿Y qué paso tan grande, no? De nadar en la piscina, nadar con tiburones en el Congreso, ¿no? ¿Cómo es ese salto tan grande que has pegado? Totalmente. Son dos mundos totalmente diferentes. Totalmente diferentes y además no podías haberlo descrito mejor. Yo estoy en la piscina con mis compañeros y la pelota y luego en la piscina llena de tiburones. Bueno, pues a ver, más allá de lo que se pueda pensar de la política, realmente yo me metí en política para intentar cambiar las cosas, para estar en el lugar en el que uno más herramientas y más altavoz tiene para tratar de hacer la vida de los demás un poquito mejor. Y a pesar de que evidentemente hay experiencias malas y te encuentras con gente mala, yo siempre abogo por hablar de lo positivo. También me he encontrado con gente maravillosa y sobre todo lo que te digo, te da la posibilidad de poder ponerte al servicio de los demás y trabajar para cambiar las cosas. Entonces, bueno, llevo nada, muy poquito de diputado, entré en diciembre y el deporte sí que me ha ayudado a tener esas herramientas para poder manejar esa situación, ¿no? Pues la presión, el trabajo en equipo, en fin, todas estas cosas que uno tiene en el deporte, pues han servido como buen rodaje para llegar ahora a la política y la verdad que no puedo estar más contento. Víctor, ¿tú crees que son los clubes quienes están detrás de que los deportistas que son gays se tengan que ocultar? ¿O es una cuestión que en nuestra sociedad aún no está preparada para saber que los futbolistas también son mariquitas? Yo creo que son las dos cuestiones. En primer lugar, creo que si tú te tienes que enfrentar cada fin de semana como deportista a que 40.000 o 50.000 personas en un estadio te llamen maricón, porque eso pasa todos los fines de semana, pues entiendo que la gente se lo piense. Diga, ¿qué necesidad tengo yo de demostrarme tal y como soy para que el resto de mi carrera, en los estadios en los que jueguen, me estén llamando maricón? Entonces creo que por una parte el deportista tiene miedo a ese rechazo del público, al posible rechazo quizá también de sus compañeros, a la marcha de algún patrocinador y todo eso forma que al final lo que supone es que el futbolista, el deportista tenga miedo a visibilizarse. Y por otro lado, sí que creo que sobre todo en los grandes clubes, pues en el Real Madrid, en el Barcelona, al final los deportistas, los futbolistas no se representan solamente a sí mismos, representan a un club que es una marca y esa marca tiene que vender no solamente en España, donde hay una serie de derechos y libertades reconocidas, sino que tiene que vender en todo el mundo. Entonces, pues a mí se me ha antojado complicado, por ejemplo, que un jugador del Real Madrid vaya a salir del armario cuando el principal patrocinador del Real Madrid lo que llevan en la camiseta es Fly Emirates, una compañía aérea de los Emiratos Árabes donde la homosexualidad está perseguida. Entonces, al final, los clubes deciden no meterse en política, en religión y este tema lo ven como una cuestión ideológica y, por tanto, no lo sé, no he visto los contratos, pero creo que no es una decisión exclusiva del jugador, sino que el club ahí también influye. Víctor, y hablabas de los insultos durante los partidos o cualquier acto deportivo. ¿Se está persiguiendo judicialmente esos insultos? ¿Te consta? Bueno, hasta hace un año, con la ley en la mano, se podía no perseguir ese tipo de comportamientos en los estadios. Yo sufrí insultos homófobos en la temporada 2021 y, bueno, pues lo denuncié públicamente. Se abrió una investigación deportiva con el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Natación y se tradujo en la primera sanción por homofobia en el deporte en España. Estamos hablando del año 2021. Hasta ese momento no se había sancionado nunca los comentarios homófobos en el deporte. Hace muy poquito, hace un año, hemos aprobado una nueva ley del deporte y en la ley nueva del deporte sí que viene recogida la lucha contra la LGTB-fobia y no solamente da herramientas sancionadoras, sino que también incluye herramientas preventivas. Esto yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si hay un incendio. Pues está muy bien tener un cubo de agua para apagar el fuego, pero tan importante es tener el cubo de agua lleno para apagarlo como trabajar para que ese fuego no se produzca. Entonces, la ley, que es un paso muy importante, inciden en esas dos cosas. La primera, en la parte sancionadora, para que cuando se produzcan estos comportamientos, por ejemplo, en los estadios de fútbol haya sanciones. Y en la parte preventiva, que es la educación, educar a los chavales y a las chavalas desde la base para que estos tipos de comportamientos no se llegan a producir nunca. Exacto. Qué importante es. Gracias por ser un altavoz en el mundo del deporte para perseguir la homofobia que pasáis. Al final acabamos una homofobia silenciosa porque no hay muchas noticias sobre este tema y es una pena.